Ya no me cantes cigarra, que acabe tu son sonete Que tu canto aquí en el alma, como un puñal se me mete Sabiendo que cuando caigas, pregonando vas tu muerte Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes ¿Por qué distinguir no puedo si en el fondo de los mares Hay otro color más negro que el color de mis pensares? Ay, la, la, la Ay, la, la, la Hay otro color más negro que el color de mis pensares Un palomito al volar, que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar, me dijo muy afligido Ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol, y al compás de mi guitarra Canto alegre este bopango, porque la vida se acaba Y quiero morir cantando como huele la cijarra Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, la Y quiero morir cantando como huele la cijarra Un amor correspondido Y quiero morir cantando como huele la cijarra Y quiero morir cantando como huele la cijarra Y quiero morir cantando como huele la cijarra